Llegamos del otro lado del fuego, esta es la calle Pedro Patat, sur. Aquí se puede divisar el sector donde inició el fuego. La gran cantidad de pastizales que se van quemando. En la extensión más o menos nos dicen que es de unos 3 kilómetros y medio de frente. El personal de bomberos está trabajando, el personal policial está haciendo la guardia para evitar el ingreso de vehículos por este sector.